Después de mucha duda, Loli estaba decidida a casarse con Octavio, pero Sam empezó a sentirse mal y fue llevada de emergencia al hospital. Todos están preocupados por ella, y la doctora le comunicó a Loli que el corazón de Sam ya no resiste y necesita urgentemente un trasplante, pues si no encuentran un donante pronto, la van a perder. Esto dejó a Loli demasiado preocupada, pues no sabe de dónde sacar ese corazón para devolverle la salud a Sam. Y este miércoles, veremos que va a ver a su ahijada y la mira con tristeza. Luego la acaricia y le pregunta, oye, ¿verdad que vas a salir de esta? ¿Verdad que te quieres quedar aquí conmigo? Y la besa llorando, pues piensa que podría perder a Sam. Por otro lado, vemos que un auto negro va a extrema velocidad y empieza a pasar a todos los demás carros. Pero de pronto se encuentra de frente con un trailer y ambos se estrellan, generando que el auto negro termine volteado y muy maltratado. No estamos seguros si la persona que va adentro logrará sobrevivir. En otro lugar, vemos que a una persona se le cae el café al suelo. Al parecer, es Rafael, pues tiene puesto el anillo que siempre usa. Y tú dinos, ¿quién crees que sea la persona que va en el carro? ¿Será Leonardo que está mal por el rechazo de su hermano Rafael? ¿O será el mismo Rafael que va hacia Chicago? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.